En Comercial Duarte dispones de unas instalaciones dedicadas a herramientas y maquinaria para realizar todos tus trabajos de jardinería, forestal y agricultura. Somos distribuidores oficiales de las marcas Husbarna y Grillo, que son garantía de calidad para todos tus trabajos. Disponemos de servicio técnico y taller propio. Además de recogida y entregada a domicilio. También encontrarás una amplia sección dedicada al mundo del AIRSOFT. Cuchillería, militaría y cuerpos de seguridad.